¡Hola! ¡Qué bueno que estés aquí! Es momento que te suscribas antes de que empiece este video que estoy seguro te encantará. ¡Ah! Y danos muchos likes. Nos vemos, que ya empieza este video. Ahora tenemos aquí una cerámica. Tenemos un cuento. Tenemos una partitura musical. Y tenemos este dibujo. A ver, ahí están. ¿Qué tienen en común? Exacto. Ese es el reto. Son muy distintos. Tal vez fueron hechos por la misma persona. ¡Esa es buena! No, no. Todas estas piezas fueron realizadas por diferentes personas. Entonces, ¿qué puede ser? Si esas cosas fueron realizadas por distintas personas, eso quiere decir que cada persona pensó antes de crearlas. ¡Claro! Eso es importante. Cada una de estas piezas, antes de ser creada, fue imaginada. Exactamente, Valentina. Lo asombroso de la imaginación es que podemos crear cosas que primero tenemos en nuestra mente, que sentimos, que deseamos desde adentro y que luego las podemos recrear hacia afuera. De adentro a afuera. Así es. Es como cuando te viene un idea a la mente o viste algo que te gusta y lo quieres construir. Exactamente, exactamente. Ah, hola. Soy Valentina. Este episodio ya acabó. Pero antes de que pases a buscar otro capítulo de Valientemente, quiero decirte que te suscribas a este canal. Estoy segura de que te divertirás muchísimo. ¡Suscríbete al canal!